Inauguraron autoridades municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, la Expoferia Coatzaberano 2012. Gran inauguración de la Expoferia Coatzaberano 2012 se llevó a cabo por parte del alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcos Teurel Cotero, y la presidenta del DIF municipal, Guadalupe Félix de Teurel, quienes acompañados de funcionarios locales y público en general cortaron el listón inaugural para dar inicio a la Expoferia Coatzaberano 2012, que comenzaría a partir del viernes 27 de julio hasta el 5 de agosto del presente año, 10 días de fiesta con diversos espectáculos artísticos y musicales para todos los gustos y presupuestos. En representación del gobernador del estado, asistió el delegado regional en la zona sur de la coordinación de la Junta Estatal de Mejoras. Cusineros municipales, estatales y público en general, sean todos bienvenidos. A continuación, sin más preámbulos, tenemos el corte del listón a la cuenta de tres. Decimos, una, dos, tres. Con esta imagen, estamos por inaugurado la Feria Coatzaberano 2012, mucha diversión, mucha cultura. Los funcionarios municipales recorrieron parte de las instalaciones de la Expoferia, donde se mostraron bailes regionales como parte de la cultura y tradiciones veracruzanas, que durante la feria se presentan en los diferentes stands que se instalaron al interior del inmueble. Cabe mencionar que durante el desarrollo de estos festejos, la seguridad estará garantizada por parte de las corporaciones policíacas, quienes mantendrán el operativo de seguridad y vigilancia hasta el último día de la feria.